Amigos de Excedra, hoy estamos en galanados de belleza. Estamos aquí en el Patronato de la Feria, bueno, saltándonos a Paquín, estamos en galanados de belleza, y tampoco por un servidor, pero hoy estamos con el Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Paquín, y con las candidatas a reina de la Feria Nacional de San Marcos 2023, Yoselin, Jimena y Carolina, en el orden en que están. Pues, Presidente, quisiera primero explicarnos el proceso tan especial de selección de reina que se va a hacer este año. Gracias, Mario. Primero, agradecerte el espacio que nos das para poder tener interacción con todo tu público. Buen año a todos los que nos están viendo y oyendo. Igualmente para ti, un buen año 2023. Pues sí, ya inició la feria. La feria es tradicional que comience con la elección de su reina y sus princesas. En esta ocasión, el procedimiento que diseñamos para tal efecto toma elementos tradicionales, elementos de antaño, con elementos innovadores que hemos puesto para esta elección de reina. ¿En qué me refiero a los elementos de antaño? Bueno, pues hace muchos años y por mucho tiempo, la forma en que se elegían o a quienes se escogían para ser candidatas a reina y princesas, pues era a través de una invitación. Esto no es nuevo, a veces causa un poquito como escozor. Oh, ¿y por qué la invitación? ¿Por qué una parte abierta? Pues nada que no se haya realizado. Durante muchísimos años, la esposa del gobernador con el presidente del patronato acudían a las casas de las jovencitas que se querían invitar. Se invitaban a tres y luego, posteriormente, la población elegía a su reina y a sus princesas. Muchísimos años fue el proceso que se siguió para elegir a la reina. En esta ocasión decidimos invitar a las universidades, tanto públicas como estatales, perdón, públicas y privadas, perdón, tanto universidades públicas y privadas, y les pedimos que nos enviaran una representante de cada una de ellas. Los procesos internos de las universidades fue un tema que ellos escogieron y que ellos decidieron. Seis universidades respondieron a esta invitación y con estas seis señoritas, esas jovencitas, que nos enviaron las universidades, se tuvo un proceso de selección de tres. ¿Cómo se hizo ese proceso para de seis llegar a tres? A través de un jurado que se integró por elementos, si bien de patronato de la feria y de gobierno, como también elementos de la sociedad. Había, era plural el jurado. Este jurado nos hizo favor de presidirlo en nuestro secretario de comunicación, Quique de la Torre. Y entonces, este jurado nos seleccionó tres y son las tres jovencitas que hoy tenemos aquí. Ahora, ¿cómo se va a elegir a la reina y las princesas? Pues sí, a través de una votación directa de la población. La población va a ir y va a elegir, ellos van a elegir que quieren que sea su reina y sus princesas, a través de un voto directo que se van a instalar diez centros de votación estratégicamente ubicados a lo largo de la ciudad, además de un centro de votación por cada municipio. La gente acudirá a estos centros de votación y de manera electrónica emitirá su voto. Habrá ahí un tipo de computadora en donde oprimirá a cada persona que quiera votar por quien es su preferida, por quien quiere votar, y de esa manera tendremos reina y princesas. Podrán votar niños de seis años en adelante, hasta todo mundo, el que quiera votar, que invitamos a que todo mundo vaya a votar por nuestra próxima reina de la Ferencia de San Marcos. Este proceso de elección, le pedimos de favor al Instituto Nacional Electoral que nos ayudara a organizar, porque ellos son los expertos en elecciones. También causó un poquito como de duda, un poquito de preguntar, no sé, de gente que decía, oye, ¿y el Instituto Nacional Electoral qué? Bueno, recordemos que el Instituto Nacional Electoral es una institución que coadyuva, ayuda a elecciones. Yo platicaba con personal del Instituto Nacional Electoral y ellos aquí en Aguascalientes han ayudado a procedimientos de elección, a universidades, a sindicatos, a mismos partidos políticos. Los partidos políticos cuando quieren hacer un proceso y le solicitan al Instituto Nacional Electoral los ayude a hacer ese proceso de elección, los ayudan. Bueno, pues nosotros acudimos también a que nos coacharan, nos ayudaran a la organización y bueno, ellos accedieron de manera muy pronta, lo cual yo les agradezco infinitamente que ellos nos permitan hacer esta elección junto con ellos para darle certeza y darle transparencia. Entonces, así es el tema, el Instituto Nacional Electoral no va a gastar ni un solo centavo en este proceso, porque ahí había algunas preguntas que cuánto le iba a costar el Instituto Nacional Electoral, ni un solo centavo. Lo único que ellos van a hacer es ayudarnos con su experiencia a organizar estas elecciones. Entonces, así será el procedimiento y así tendremos a nuestra próxima Reina de la Feria de San Marcos y sus dos princesas. Gracias, presidente. Pues si nos pudieran comentar, bueno, que se puedan presentar de qué universidad están estudiando, en qué carrera, y qué es lo que esperan de este proceso de Reina de la Feria de San Marcos. Pues en estos tiempos quizá habrá voces que no les guste el tema de las reinas, el tema de la belleza, el tema de la feria, pero sin embargo es un elemento esencial en la Feria de San Marcos, la Reina de la Feria. Si nos pueden comentar, se pueden presentar y nos pueden comentar el tema. ¿Empezamos igual? Muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Jocelyn. Tengo 23 años, estudio la carrera de odontología en la Universidad Cuauhtémoc. En la Universidad Cuauhtémoc. Y bueno, ¿qué representa para mí esto? Es un crecimiento personal, profesional y social. Sí, como hemos dicho, muchas personas no les gustan los certámenes de belleza y justo este no es un certamen de belleza. Somos nosotros embajadoras de nuestro estado, con un propósito y una meta. Cada una de nosotras cuenta con una campaña y con personas que nos están respaldando y ayudando. Que bueno, cabe mencionar que la verdad llevamos únicamente una semana de nuestra campaña. Sin embargo, hemos tenido grandes logros y yo quiero contar un poquito sobre mi campaña para que me conozcan. Mi campaña se trata de la promoción y fortalecer el turismo aquí en el estado de Aguascalientes en tres enfoques. El turismo cultural, el turismo deportivo y el turismo médico. Me complace y me hace muy feliz decirte, anunciar, que soy embajadora del grupo empresarial aguascalientes de organizadores de eventos. Y ya estamos trabajando en estrategias para poder promover, para más bien seguir promoviendo a nuestro estado, ya que esto significa una gran derrama económica para la parte hotelera, para la parte turística, para los artesanos, para locales que se encuentran aquí en el estado. Representarlo a nivel mundial, no solamente a nivel estatal. Yo soy Jimena Sotres, tengo 22 años, estudio la ingeniería en desarrollo de software en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. El propósito de mi campaña es sensibilizar a la población acerca de la prevención del suicidio. Estamos trabajando con instituciones dedicadas a la salud mental aquí en Aguascalientes para que nos orienten y estar haciendo algunas visitas a instituciones educativas tanto públicas como privadas para fortalecer la autoestima en los niños y identificar los valores y las virtudes. Mucho gusto, buen día, muchas gracias. Yo soy Carolina Arroyo, tengo 21 años, actualmente estoy estudiando negocios en la Escuela Bancaria y Comercial y bueno, como lo dijo Joss, estamos aquí no solo por una cara bonita, traemos cada uno un propósito y en mi caso, el enfoque de mi campaña es en impulsar a los jóvenes a través del emprendimiento y el deporte porque son dos bases fundamentales en la formación de una persona. quiero impulsarlos, motivarlos y ser portavoz de esos jóvenes emprendedores que a lo mejor por miedo no han emprendido, por miedo, por falta de experiencia, por falta de conocimientos, sabemos que Tere Jiménez está impulsando mucho el emprendimiento, la semana pasada justo acaba de entregar apoyos con el programa Emprendete, entonces quiero sumar y quiero motivarlos y sobre todo demostrar de lo que estamos hechos y que estamos económicamente activos y preparados para el futuro. ¿Cómo se está haciendo la invitación? Ellas están haciendo campaña a través de los medios de comunicación pero además se está haciendo un tema personalizado para en colonias, en escuelas, en centros comerciales para que vaya la gente a votar. ¿Sabe ya está posicionado entre la gente qué día, qué hora y cómo deben emitir su voto? Sí, se está haciendo una invitación generalizada a toda la población para que el día 25 y 26 de febrero acudan a los centros de votación para que emitan su preferencia por alguna de nuestras candidatas. se van, como te dije, son 10 centros estratégicos que se están dando a conocer ya en las redes sociales en dónde van a estar ubicados y que aparte creo que mucha gente ya de por sí los va a identificar porque estarán en puntos como centros comerciales en donde los fines de semana acude mucha gente. pero toda esta información se está dando a conocer a través de las redes sociales, a través de las páginas del patronato, de la feria, de turismo y de todas estas plataformas de gobierno del Estado a men de que ellas mismas al ir a hacer su campaña están promocionando el voto. ¿Cómo están recibiendo el apoyo de la gente? Bueno, la verdad es que ha sido muy agradable el fin de semana tuve el gusto de ir a Calvillo de conocer a su gente también de conocer un poquito más yo no conocía por ejemplo el Museo de los Pueblos Mágicos entonces la verdad es que ha sido muy agradable la gente ha sido muy cercana muy cálida con nosotros y lo han llevado bastante bien realmente cuando les damos la noticia que ellos pueden elegir a su reina la verdad es que besen sus caras la emoción entonces creo que esto es una participación social y esto fomenta y lo que también queremos transmitir es que la feria es integral que la feria es para todos que la feria es para toda la familia ha sido una una respuesta muy grata de la de la población están emocionados por poder participar por poder sumarse y ser parte de la feria este año y nosotras con la mejor de las disposiciones de informarles acerca de nuestra campaña de quienes somos nosotras y que se animen a votar por su favorita bueno creo que llevamos apenas una semana y media que iniciamos y nos han recibido de una manera increíble hay un equipo detrás que está muy al pendiente y nos ha cobijado nos han recibido con las con los brazos abiertos y creo que es justo eso invitarlos a participar porque al final como lo dicen la feria es de todos y justo es primera vez que va a haber urnas en cada municipio ya no se van a trasladar a la capital para votar entonces es sumamente importante toda esta participación y que todos somos parte presidente está gracias está todos recordamos bueno ellas no están muy jóvenes están muy jóvenes yo creo que estaban haciendo cuando estos temas pero cuando se hacía la elección abierta anteriormente en cuanto a quien recaudara más recursos siempre había una inconformidad sobre todo se metía tanto la gente que siempre había una inconformidad está ahorita blindado está blindado el proceso para que pues no ocurra esta situación si 100% y no solamente blindado sino que lo excluimos ahorita que hablábamos de aquellos años hablo de los años 70 80 en donde se invitaba a tres jovencitas de la sociedad de la sociedad hidrocálida para que compitieran por reni princesas precisamente se hacía a través también de comités pero el voto tenía un valor normalmente yo recuerdo siendo adolescente siendo joven era un peso valía un voto entonces las campañas y los comités se abocaban a hacer eventos de recaudación entonces recaudaban esta parte financiera y luego ya se depositaba y cada voto valía un peso y quien tuviera más votos tenía más pesos pues era quien ganaba quisimos omitir el tema este tema de dinero quisimos omitir este tema de financiero que involucrara el que una de ellas sea reino sea princesas que sea a través monetario este tema monetario creo que es la palabra correcta lo excluimos precisamente para evitar suspicacias y evitar problemas porque al final del día seamos sinceros pues quien más capacidad tuviera económicamente hablando sería quien ganara entonces lo omitimos lo hicimos precisamente para esto para que sea algo más agradable más terzo que esto es una fiesta es una fiesta que si la debemos de tener en verdad Mario a veces me pregunto que necesidades de personas que siempre están viendo el punto negativo esto esto es una fiesta esto es agradable esto es con quien dice nuestra feria tener las tres jovencitas que creo que lo estás contratando jovencitas guapas con capacidad intelectual preparadas sanas con esa frescura que les da su edad y su forma de ser caray esto es una fiesta tomémoslo así no no es un no es un top secret no es un tema de estado que nos vaya es algo muy agradable es algo bonito si a quien no le no sea de su agrado precisamente tipo de ser tan respetamos todas las opiniones pero esto es algo muy muy bonito muy agradable caray tomémoslo así si yo invito a que toda la gente y todas las personas lo tomemos de esta manera vamos a tener una reina y dos princesas extraordinariamente guapas capaces inteligentes y dignas representantes de nuestro estado ¿cómo se darán a conocer los resultados? ah pues ya el 25 el 26 el domingo el INE que es quien nos está escuchando ellos harán ya el recuento de votos y ellos nos dirán quien ganó como reina y quienes como princesas el INE a eso nos está ayudando precisamente por eso este formato para tener la certeza y la transparencia del proceso ay pre perdido ya tomando en cuenta que es el procedimiento del INE no 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 seguramente ellos harán su conteo y nos emitirán el resultado esto lo dejamos en manos de ellos que son los expertos que precisamente para eso lo estamos invitando para que haya una certeza en el procedimiento y que nadie que nadie tenga la menor duda de que esto es un procedimiento transparente y honesto ahora ¿cómo viene la feria? ¿cómo viene la feria? la primera de Fede Fimé así es una gran feria no tengan la menor duda de que será la mejor feria que hayamos tenido y en esto es un vale la pena hacer un comentario la Feria Nacional de San Marcos ha sido es y hago votos porque siga siendo como una empresa un proceso de mejora continua la feria no se puede estancar ni la feria podemos llegar a tener el conteo de que ahora si la feria está en su punto óptimo imposible o no debe ser porque siempre habrá áreas de oportunidad siempre habrá donde podamos mejorar siempre habrá donde podamos innovar porque si nos estancamos perdemos el lugar de ser la mejor feria de México la mejor feria de Latinoamérica y una de las mejores del mundo entonces es un proceso de mejora continua bajo ese argumento este año tendremos la mejor feria que habrá tenido Aguascalientes y es un momento también de comentarles que son las instrucciones que tenemos de nuestra gobernadora el que la feria sea una mejor feria sea una feria segura sea una feria responsable y que todo mundo pueda venir a divertirse de buena manera y que tengamos la mejor feria que te puedo decir hay un debate en este momento precisamente el debate de cada año si dime que si León es mejor o que si Aguascalientes es mejor ya sé lo que me va a contestar ¿quién? León León la feria hay una feria ¿quién viene a la coronación? la reina y las princesas ¿quién va a cantar? todavía en eso estamos estamos en el proceso todavía de contratación me entenderás que sería imprudente decir algo cuando todavía no tenemos los contratos firmados vamos a tener muy buen artista en la coronación y el elenco del foro de las estrellas del teatro del pueblo será integrado por artistas de primera talla internacional y de los mejores nacionales bueno yo los invito a que este año Aguascalientes se vista de rosa y que pues aprovechemos este año tenemos la oportunidad de elegir a nuestras reinas así que voten este 25 y 26 de febrero yo quiero invitarlos a que se sumen a mi causa al equipo azul y juntos hagamos de esta la mejor feria de todos los tiempos bueno yo nada más darles la bienvenida al equipo verde estén muy pendientes en mis redes sociales estoy como caro arroyo dm donde publicaremos todos los eventos que estamos haciendo y sobre todo los invito a que me conozcan y sobre todo me encantaría conocerlos y que se unan a mi equipo invitamos primero a que toda la población participe en la elección de nuestra princesa de nuestra reina y de nuestras princesas que la población se involucre en este en este proceso bonito transparente es la parte agradable de toda la feria la feria inclusive gira alrededor de ellas porque así debe ser son nuestras representantes nuestras embajadas del estado pero también son las representantes de todas las mujeres hidrocálidas los invitamos a participar en este proceso que llegando el momento vengan a la feria disfruten la feria con responsabilidad será una feria segura ténganlo ténganlo así por un hecho porque así ha sido y así seguirá siendo la gobernadora ha dado instrucciones para tener aparte de la mejor feria tener una feria segura y que la feria del gigante de México será una feria gigante gracias presidente gracias Carolina Jimena la mejor de las suertes a las tres muchas gracias gracias gracias